...que compuso hace poco, que se llama Solcito Dominguero y ahora vamos a escuchar una zamba que yo me dediqué a las mamás, a las madres y bueno, como uno de nuestros roles es la maternidad me pareció adecuado cantarla hoy esta zambita se llama Alma Incondicional ¡Suscríbete al canal! Y la luna también, al ver como la más dulce puede amar Y la luna también, al ver como la más dulce puede amar Y la luna también, al ver como la más dulce puede amar Y la luna también, al ver como la más dulce puede amar Y la luna también, al ver como la más dulce puede amar Y la luna también, al ver como la más dulce puede amar Y la luna también, al ver como la más dulce puede amar Y me aseguro el beso de tu amor Alivio y amparo, el calor de tu mano Y me aseguro el beso de tu amor Alivio y amparo, el calor de tu mano Y me aseguro el beso de tu amor Y me aseguro el beso de tu amor Y la chumina también Al cumplir la paz de tierra de tu amor Y la chumina también Al cumplir la paz de tierra de tu amor Y me aseguro el beso de tu amor Y me aseguro el beso de tu amor Alivio y amparo, el calor de tu mano Y me aseguro el beso de tu amor Y me aseguro el beso de tu amor